A ti te gusta y es que hacer galletas con tu hija, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, eso es una buena práctica. Vamos a hacer una cosa aquí, un ritual espectacular. Vamos a cocinar, ¿cierto? Vamos a aprenderte una vaina más elegante. Por favor, que pase aquí nuestro maestro cocinero. ¿Entre, pues, chef? Con confianza. Un aplauso para él, hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, yo pensé que era yo si toco tu cocina, una vaina de esas. Bueno, Alejandro, nos va a hacer una demostración junto con... ¿Usted de dónde es? ¿Oquinawa? No, está, qué farsa. Yo pensé que era una gente por allá de... Nos traen dos... No, pero vea que sí tiene los ojitos rastraditos. Dos de suba, dos de suba, bueno. Bueno, muchachos, usted nos va a hacer una demostración. A ver, y después tú lo vas a hacer. Primero vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. Eso está caliente, eso está caliente. Sí, señor. Yo por eso me hago por aquí. Porque yo vivo caliente también. ¿Preparados? A ver, yo veo. ¿Listos? ¡Ojo, ojo! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! A ver, yo veo. ¿Se imagina uno prendiendo un cigarrillo con este man? A ver, para todo el matrimonio de huevo. Acá vamos a aprender a jugar con los huevos. Eso, yo ya sé. De la gallina, ¿no? De la gallina, ¿no? Yo ya sé, pero vamos a utilizar otra técnica. ¡Ay, yo! ¡Ay, este man me ve! ¡Ay, Dios! Y yo me embalo para cocinar un huevito y este man, vea. ¡Ah, qué revolcada le pegaron a ese huevo, vea! Eso parecía un amigo con una atracada que le pegaron una vez. ¡Listo! Pero se le quedó todo pegadito. Ahora sí, al ruedo. Venga, pues, Cata. No, pero venga. Yo creo que es que a usted no le dijeron una cosa. ¡Muéltico! Que yo tengo problemitas de coordinación. No, eso me lo dijeron. Por eso lo vamos a hacer. No, porque alguien puede salir aquí mal. Espera, múltiño. ¿Cómo hay que hacer? Bueno. El secreto de esto es darle muy fuerte vuelta a la pala. Tener mucho cuidado si se cae, pues, para no quemarse uno. Sí, claro, claro. No, pero yo tengo mis cuchillo aquí. Cuchillo de familiares. Ahora pasémosle los huevitos. Listo. No, el reto es usted, mamita. Oiga, este. No, venga, los niños, no hagan esto en sus casas. No hagan esto en sus casas. Háganlo afuera. No, vete a esto, cuchillo, es de plástico. Miren, miren. Esto no atraca a nadie. Venga, no, pero háganlo. Venga, ¿usted está seguro que quiere que yo haga eso? Sí, sí, sí. Bueno, claro. Es muy fácil, básico, y después vamos con la magia. Miren, yo la aguera, venga, yo la aguera. Venga, para que usted no pierda. A ver. Miren, ahí lo tiro y ahí vuelve, ¿cierto? Lo tiro y vuelve, lo tiro y vuelve. Ahí lo tiré y no volvió, ¿sí me entiendes? Y esta es la magia. La magia es que está aquí. Miren, es muy fácil. Ah. Miren, lo básico, lo básico. Háganlo. Míralo, miren. Un poquito de magia. No, vete a lo largo. Echémosle los polvos de la madre celestina. Ya, que usted ya tiene mucho... ¡Eso! Se le fue. Ahora... A jugar con los huevos. Vamos a jugar con el huevo. Coma la cosa, que usted lo tira así. Sí. Tira, tira, tira. Póngame a bailar ese huevo. ¡Eso! Eso. Después con él, tíralo. Con razón, la familia es tan grande. No, no, espere, espere. Lo lanza. ¡Listo! ¡Producción! Esto se volvió una... Una nada, una nada. Ahora tú con limones. No, se acabaron los huevos. Es muy fácil con limones. Espera, apenas trajimos dos huevos. No, esto parece un canal público. ¿Qué es esto? Dos huevos apenas. ¡Qué tristeza, hombre! Ahora tú. Pase, pues. Eso. ¿Qué pase, pues? Me encanta ya toda embaladita, ¿verdad? Voy, voy, voy. Bueno. Tranquilo. Bueno, ahora sí vamos con el huevo real. ¡Ay, no! ¿Cómo así? ¿Y qué tengo que hacer? Coge el huevito. Eso. ¿Y ahora? ¿Y? Este huevito quiere sal. Espírenlo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo me viste? No, pues le fue mejor que a mí, hija. Vea, vea, vea. Se le tiene su huevo. Eso. ¡Vea! Venga, pues. No, espérense. A mí me impresiona. Es que al principio eras tímida con los huevos, pero cuando ya le coges confianza el huevo, lo manejas perfecto. Eso me pareció. Por eso, ¿superó el reto o no? ¡Sí! Entonces, mi amor, te ganaste. ¿No va a probar? No. Eso lo ha tocado todo el mundo, mija. ¿Ya ganaste esto para ti? Ay, ¿qué es esto tan divino? Muchas gracias. Esto es un programa especial. Y este. Marcado y todo. Y este para la niña, vea, para Emilia. Con el nombrecito y todo, vea. Pues, ¿qué? ¿Qué detallazo? Vea, para Emilia. Graben estos directivos, miren. Estos son los detalles que enamoran. ¡Eso! Gracias, mi amor. Yo te invito a salir por aquí. Ay, mi estropajo, espérense. Eso, no se vaya a perder. Y mi chupo, oiga, salí muy regalada. Imagínate, para que limpie y para que chupe. Para esto. Un aplauso para casa. ¡Chao! 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 ¡Gracias!